ah 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 no puedo hacer más nada que reírme no puedo hacer más nada que reírme al final la dictadura se los come se los come poco a poco voy a poner en el anuncio doble campeón olímpico le pagan dos su salario es dos cartones de huevo tu sabes y yo después me pregunto sinceramente y la gente cuando habla del karma de que el karma existe de que haz las cosas bien porque si no el karma te va a atrapar a llevar yo lo que le estará pasando todos los pilas de deportistas cubanos esto comunista escarabola me culo de fiel castro le estará pasando el campo